Ay, el dinero, el dinero, poderoso caballero y que nos tiene muchas veces la cabeza así dándole vueltas cómo podemos conseguir más, cuánto puedo gastar, ahorro, no ahorro... En fin, la relación que el dinero, la que tenemos con él, puede decir mucho de nuestra personalidad. Y si no, que se lo digan a Elena Trujillo, que tiene todas las claves de si el dinero lo puede conseguir todo. Elena Trujillo, la saludamos y con la lista del Grupo Cero, hablamos esta semana de algo que puede ser tan importante o tan insignificante para otros como es el señor dinero. Buenos días. ¿Quién nos lo iba a nosotras a decir, Mónica, que hablaríamos de esto? Ay, el dinero. Pero es algo que está, fíjate, Elena, cuando además esta semana has propuesto el tema y me ha encantado porque digo, es que está en nuestro día a día y no solemos hablar del dinero, es como que el dinero está ahí pero no se suele tocar, ¿no? Es una cosa agradable, ¿no? De hablar. Y para ilustrar esta entrevista, Elena, he puesto muchos euros en la pantalla a ver si... Muchos billitos para que nos alegre la vista. Claro, a ver si viene. Cuando ayer estaba buscando las imágenes me dio una alegría y un subidón. Digo, la vamos a dejar ahí porque dicen que el dinero atrae al dinero. Pues venga, a ver si es así. Hasta nos da más alegría que el sexo. Decimos, bueno, el sexo vale, pero el dinero... El sexo puede estar ahí, pero el dinero a lo mejor no llega, ¿no? Muchas veces. Bueno, Elena, el dinero, ¿todo se puede comprar con dinero? Bueno, es muy interesante. Es muy interesante que hablemos de esta cuestión que tiene mucho que ver con nuestra organización psíquica y que tiene que ver con, primero, el sujeto. Nosotros nos inscribimos dentro de una realidad social. Nuestra realidad social actual es que vivimos en una sociedad capitalista, donde hay una sobredeterminación económica que determina la moral, el uso de la relación. Todo está sobredeterminado por lo económico, cosa que en otras sociedades anteriormente no era así. Anteriormente, por ejemplo, a nivel moral, era el campo religioso el que determinaba los usos y costumbres. Hasta la religión decía cuándo se tenía que sembrar o cuándo se tenía que hacer tal cosa. En la sociedad actual eso no es así. Todo está determinado por el valor del dinero. Si lo que tú haces te sirve para conseguir dinero, es valioso. Y si no te sirve para conseguir dinero, no es valioso. Y eso llega, como tú dices, llega hasta el territorio del amor o del sexo. En el sentido de que el dinero actualmente lo puede comprar todo. Claro, uno no va al cajero y dice, me da una mujer, pero casi, pero casi. Pero casi, porque además a ciertas edades, no desde jóvenes, pero a ciertas edades ya buscamos, la gente que busca pareja, alguien que tenga una buena cartera, ¿no? Porque para qué nos vamos a complicar la vida. Bueno, y eso lo haríamos a nivel consciente. Pero ya digo, hay una sobredeterminación por el sistema en el cual nos encontramos. Tenemos que pensar que un proyecto, un proyecto laboral o un proyecto amoroso, si no va unido a la idea de producción de dinero, es decir, a cuánto vale eso, no puede ser realizado. Es como una mera fantasía infantil. Todo lo que hagamos en la vida tiene que estar asociado a quién va a hacerse cargo económicamente de eso. Y si no, no es materializable. Tanto que, cuando a veces uno realiza actividades gratuitas, que parece que el dinero no está ahí de por medio, tenemos que pensar que alguien se está haciendo cargo de lo que vale eso. Mi tiempo vale dinero. Claro. Tú no me lo pagas, pero alguien lo está pagando, alguien se está haciendo cargo de eso. Y si no, no podría tener lugar. Estamos en ese momento histórico en el cual el dinero es el engranaje que maneja las relaciones, hasta las relaciones amorosas. Es así, Elena, porque además, escuchándote, se me vienen a la cabeza varios ejemplos. Cuando, por ejemplo, alguien quiere estudiar X, dice, no, es que eso no lo puedes estudiar porque no te va a dar dinero. O sea, siempre estamos coartando un poco la creatividad de ciertas personas que prefieren una profesión a otra y siempre se le encauza a que vaya por la que más dinero va a generar. No te centres en esto, que esto no te va a dar apenas crédito económico. Vete a otra cosa, aunque no te guste. Claro, y también eso es relativo, porque en el sentido que en cualquier profesión puede haber producción económica, depende mucho de cómo uno lo ponga en circulación. Claro. Evidentemente, porque si no, el arte no daría dinero, pero sabemos que el arte da dinero cuando uno entra en el circuito del dinero en el arte. También es así, es decir, que hay una serie de reglas para el dinero. También es interesante porque, como tú decías al principio, ni del dinero ni del sexo hablamos directamente o claramente, pese a que son dos elementos pilares fundamentales de la vida del individuo. Pero parece como que la moral ha manchado y tapa las cosas feas del dinero y del sexo para que no se vean, aunque están. Claro, ahí Menaza dice que para producir una determinada cantidad de dinero o para ponerse en circulación, porque uno no tiene la máquina de producción, el dinero lo producen otros y uno se pone en la circulación de ciertas cantidades de dinero u otras. Pero dice que para ponerse en esa circulación del dinero uno tiene que perder ciertas cuestiones morales, porque la moral es un obstáculo en la producción del dinero y en esa circulación. Entonces, claro, para tener cierta sexualidad o cierto uso del dinero, la moral me hace de obstáculo. Entonces, tengo que utilizar el psicoanálisis, por ejemplo, como ese instrumento liberador de mi moral para poder tolerar ciertas cantidades de sexo, de dinero en mi vida. Y cuando decimos sexo, decimos no solo como entendemos todas esas relaciones genitales, sino las relaciones sociales que al fin y al cabo son la riqueza, la verdadera riqueza de la vida de las personas, las relaciones sociales. El dinero igual, en ciertas cantidades de dinero ya no soy yo el que deciden que el gasto no, sino ya es la estructura en la cual yo me posiciono la que me dice cómo tengo que usar el dinero. Con poco dinerillo yo me manejo, pero con grandes cantidades ya es el dinero el que te dice dónde tiene que ir el dinero. Entonces, ya no puede depender de mis creencias, de mi gusto, de lo que mi mamá me dijo, de mi moral. Si depende de mi moral, no puedo, no puedo acceder a ese lugar. Es interesante también esa cuestión y tiene que ver mucho dentro de nuestro aparato psíquico con esos obstáculos que a veces decimos que tenemos que nos impiden alejarnos de esa mentalidad infantil, de esa posición infantil frente al mundo y, por tanto, el dinero en esos sujetos neuróticos es equivalente al niño, a la caca, al pene. Es decir, que no es algo que sirva para comprar una hora de clase o sirva para comprar una cena o sirva para comprar una casa. El dinero en el neurótico es algo que viene a tapar una falta, una falta dentro de su aparato psíquico o es algo que es como algo prohibido o algo lejano, pero no es algo intercambiable. Y ahí aparecen esos trastornos que vemos de personas que no consiguen el dinero que dicen necesitar o que dicen que tienen que poner a circular para conseguir ciertos deseos. Y tiene que ver con su estructura psíquica infantil. Pues, hablando de moralidad, yo también veo, por ejemplo, que según la posición social está bien visto, no solamente está bien visto, sino que es muy necesario, si tienes una posición social alta, el gastar dinero, el llevar buenas marcas, está como penado el no llevar marcas de primera. Sin embargo, cuando tienes un nivel adquisitivo más normalito, es todo lo contrario. El gastar dinero como que no se dice, me he gastado esto y me siento culpable, no debería de haberme gastado este dinero en este artículo. Hay como esos dos límites. Es muy interesante eso que tú dices, porque también uno puede llegar a pensar y pasa en el terreno del pensamiento político. Dices, tú eres comunista, entonces tú tienes que ir vestido con ropa barata o con harapos. ¿Cómo vas a querer un buen coche, una buena casa? Cuando es una confusión, una cosa es ser un trabajador, pertenecer a una clase determinada. La clase social depende si tú eres de los obreros o si tú eres el que tiene la producción, estás en el sistema de producción, tienes la fábrica, estás en un lugar o estás en otro. El dinero sirve para comprar ropa. Si tú juntas dinerillo, ¿por qué no te vas a comprar un buen coche? No cambias de clase social, compras el vehículo. Que de alguna manera de someternos a usar el dinero como se supone que lo tienen que usar los pobres, cuando el dinero lo puede usar para lo que quiera. Pero tenemos que pensar eso que decíamos de las clases sociales altas o la gente pudiente, como que ellos no pueden elegir la vida que tienen. Es decir, no pueden vestir libremente, no pueden ir a cualquier lugar libremente, como lo puede hacer uno que gana un poco más de dinero y dice, pues me voy a pegar el gusto. No, hay ciertos gustos que en ciertos niveles económicos uno no se puede dar. ¿Por qué? Porque, como digo, en esos niveles es el dinero el que determina cómo tiene que ser usado. Y hay ciertas cosas que están castigadas en esos órdenes que uno diría, hoy, como ya tiene dinero, tiene la vida solucionada. Para nada. Tiene caminos marcados donde tiene que seguir. No hay esa libertad que uno se supone que tiene. Porque si tuvieran esa libertad perderían el dinero. Perderían ese lugar que les diferencian de la otra clase social. Entonces, claro, hay condicionantes por encima del sujeto que determinan el lugar que uno ocupa y determinan el uso que uno tenga de las cosas. Pero la moral es muy importante. También hay un concepto interesante, que es el concepto de ahorro. A los obreros, nuestra clase social, que somos gente que si no trabajamos no tenemos para vivir, es decir, tenemos que vivir y trabajar para vivir, nos dicen ahorra, ahorra, no gastes el dinero, no destilfarres. Y es muy interesante esa cuestión porque esa idea del ahorro puede llegar a privarnos de la vida. Hay un poema de amenaza que les voy a traer. Dice, ahorrando, ahorrando, quitando todo de circulación, has conseguido por ahora no tener nada, casi nada. Un dinero ahorrado contra todo deja de ser dinero. Una mujer atada contra su deseo deja de ser mujer. Por eso que te digo sencillamente que no va bien tu vida. Que tu vida es un pagaré a largo plazo que no podrás pagar. No ves tu vida, tu mujer, tu dinero se escapan de tus manos. Un poco más de sexo, te aconsejo, más de amor. Ya verás como tu mujer resucita de golpe. Ya verás como todos mis versos hablan de ti. Entonces, claro, ahorramos el dinero, pero estamos ahorrando la vida que ese dinero puede comprar para nosotros. Pues qué interesante, Elena, porque además es otra manera diferente que, como bien decías, eso de ahorrar, estamos como casi casi obligados. Y el que no ahorra está mal visto. Ay, no ahorras. Pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo eres tan inconsciente, de no tener un ahorro? Sin embargo, esta es otra manera totalmente diferente de verla. Y es cierto, la vida se escapa, hay que vivir el momento y disfrutar el dinero, que es algo que no solemos hacer cuando compramos. Disfrutar de una manera... Hay que aprender a usarlo. Hay que aprender a usarlo. Una cosa es comprar cosas como para tapar un vacío y otra cosa es invertir para tener ideas, para tener relaciones, para tener confort, para tener salud. Eso es usar el dinero para vivir. Eso es. Y eso te da otra vida. Oye, yo me quedo muy contenta con lo que acabas de decir, porque yo muy ahorradora no soy. Yo soy más del otro bando. Yo me gusta disfrutar de los pequeños momentos. Elena, muchísimas gracias. Hoy estamos viendo tu página web, elenatrujillo.es. También ese teléfono importante. Hoy hemos hablado del dinero que abarca muchas cosas, pero también hay otros temas interesantísimos en los que Elena le puede ayudar de una manera importante. Además, como siempre digo, le ayuda para cambiar su vida desde el primer minuto. Elena Trujillo, muchísimas gracias. Gracias también a Grupo Cero por todo lo que hacéis. Un beso muy grande y que todos esos billetes que han ido cayendo durante la entrevista caigan también. Que circulen por aquí. Circulen por aquí. Circulen por aquí cerquita también. Gracias, Elena. Un abrazo. Un beso. Nos vemos muy pronto. Eso es. ¡Gracias! ¡Gracias!